¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto verlos por aquí de nuevo! Esto es tu canal Galerías TV y esta es nuestra sección de moda y estilo. El tema de hoy, los 30, ¿son los nuevos 20? ¿Le has preguntado a tu mamá o papá qué hacían a tu edad? Probablemente la respuesta es que ya se habían casado y ya habías nacido. Y es que muchas veces lo que nuestros papás hacían a los 20 años, hoy lo hacemos hasta después de los 30. El posponer decisiones que consideramos muy importantes como casarnos, formar una familia o definir nuestro futuro profesional, se observa desde hace mucho tiempo. Los tiempos cambiaron y se debe a que la expectativa de vida hoy es más alta, por lo que se retrasa el paso de la juventud a la adultez. Una persona de 30 años no necesariamente tiene que tener definido el resto de su vida, y es que al parecer los 30 son los nuevos 20. Anteriormente las mujeres tenían como única meta casarse, tener hijos, cuidar a la familia y dedicarse al hogar. Las generaciones de nuestras abuelas se casaban cuando tenían entre 17 y 21 años, porque así lo marcaba la sociedad. Y nuestras madres entre los 23 y los 28. En cambio, las nuevas generaciones no tienen problema en seguir solteras a esa edad. Son pocas las mujeres que deciden formar una familia a temprana edad. Hoy en día marcan tendencia a aquellas que prefieren estudiar, especializarse y por qué no viajar al extranjero, buscando nuevas experiencias. No descartan el deseo de ser madres, sino que lo postergan para cuando estén realmente listas. Lo mismo ocurre con los hombres. Crecieron viendo a sus abuelos y a padres como sostén económico de la familia, con carreras profesionales definidas desde muy jóvenes. Mientras que ellos prefieren esperar para asumir esas responsabilidades. Los tiempos cambiaron. Hoy la pareja se organiza para la crianza de los hijos, ya que en algunos casos los dos deciden salir a trabajar. Tanto los hombres como las mujeres demoran su partida de la casa de los padres, ya sea por comodidad o por querer ahorrar para pagar sus estudios. Sus objetivos a corto y mediano plazo son a nivel profesional, incluso aquellos que no estudian y se dedican a algo que los apasione, como la práctica de algún deporte. Otra manera de darnos cuenta de que las cosas han cambiado es en la forma de vestir. Es difícil distinguir entre una persona de 30 y una de 25, porque lucen de la misma forma. Seas hombre o mujer, te sientes igual de joven. Existe una firma española llamada Clean, que plasmó a través de sus tiendas la necesidad de la mujer de verse más joven. Vistas con trenzas, mini vestidos, accesorios y estampados infantiles, la mujer de hoy se ve y se siente menor. Sin embargo, la psicóloga especialista en veinteañeros Meg Jay, escribió un libro titulado La Década Definitiva, Sosteniendo que la década de los 20 no es para perder el tiempo o no tomarse en serio las relaciones, ya que 10 años pasan rápido, por lo que no se puede tomar todas las decisiones a partir de los 30. Podemos vernos más jóvenes y retrasar ciertas responsabilidades, pero no significa que evitemos empezar a comportarnos como los adultos que realmente somos. Que postergues el matrimonio, el trabajo y los hijos para después de los 30 años, no quiere decir que no puedas empezar a planearlo desde ya. Los 20 años puede ser el momento ideal para organizarte, para prepararte y elegir con calma qué es lo que quieres en tu vida para que en una década después puedas concretarlo sin ninguna presión. Mi nombre es Laura Torres y esto es todo por el momento aquí en tu canal Galerías TV. Los esperamos en la próxima cápsula. Gracias por ver el video.